En el mes de agosto comienza la campaña agrícola. Desde ABC Rural queremos recomendarles que lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de suelo para saber qué tenemos y qué podemos hacer. Hemos hecho un trabajo muy lindo con el ingeniero Francisco Vallejos, que es un técnico del YAM, de KQP, y nos muestra los pasos que hay que seguir para hacer un análisis de suelo. Lo primero que se tiene que hacer para tomar una muestra de suelo es ubicarse en el lugar y hacer un recorrido. En ese recorrido uno va a observar el número de muestras que va a tener que enviar al laboratorio. Ese número de muestras va a depender principalmente de la uniformidad del suelo que se va a muestrear. Para realizar un muestreo de suelos son necesarias algunas herramientas. Es importante contar como mínimo con una pala, un machete u otra herramienta que pueda servir también para quitar las muestras, un balde y unas bolsitas para depositar las muestras. Una herramienta con la que también se pueden extraer las muestras de suelo es el barreno. Esta en particular es una que puede ser hecha artesanalmente en las herrerías y tiene la ventaja de la practicidad. Requiere un menor, es más rápida para extraer las submuestras y permite hacer una muestra con un mayor número de submuestras. Debería tener, para facilitar la operación, marcas que indiquen la profundidad del suelo hasta la que debe penetrar. Una vez seleccionado el lugar en el que se va a extraer las submuestras, debe retirarse con cuidado el resto de vegetación o paja seca, teniendo el cuidado de no raspar la superficie porque es el lugar en el cual se concentra la mayor parte de la materia orgánica que después deberá ser analizada. La forma de cavar es en B, de tal modo a retirar de los lados las muestras de suelo así para que quede un perfil del suelo relativamente indeformado y de 20 centímetros de profundidad. Una vez que se extrajo la submuestra de suelo, se debe proceder a retirar los excesos, ya que se necesitan por lo menos de 15 a 20 submuestras por hectárea para formar la muestra compuesta. A la hora de retirar los excesos es importante que permanezca la parte central porque ella va a representar mejor la submuestra de suelo. Esa submuestra de suelo se va a depositar posteriormente dentro de un balde u otro recipiente del cual se disponga limpio, sin que sea un recipiente del cual no se ha usado para algún tipo de fertilizante o correctivo anteriormente, pues puede alterar el resultado del análisis y se va a proceder a depositar en el recipiente para después hacer la mezcla correspondiente. También se extraen las muestras con el barreno. Para eso se hace presión sobre la herramienta que va penetrando en el suelo. Esa herramienta trabaja en mejores condiciones cuando el suelo está más húmedo y lo que permite es extraer una muestra bastante uniforme a una profundidad que estaría bien definida con la herramienta. Cuando se va a muestrear para retirar suelo de lugares donde tiene cobertura, lo primero es, del lugar seleccionado, retirar esa cobertura. Teniendo cuidado de retirar restos de las plantas que estuvieron en la superficie y de no, y de remover lo menos posible la superficie del suelo. El corte para extraer la muestra del suelo usando una pala, el corte del suelo debe hacerse de tal forma que quede formada una V. y de una de las paredes de esa V que se formó es en la que se va a extraer la muestra de suelo. Es conveniente para evitar que vaya un exceso de suelo en cada submuestra y que la muestra sea representativa, es conveniente eliminar los excesos. Y se debe dejar la parte central porque ella va a tener una muestra indeformada más representativa. Para retirar esa submuestra es conveniente hacer un recorrido. Ese recorrido sería lo mejor posible que sea en zig-zag. Y en cada un punto, cada uno de los 15 a 20 puntos de los que se va a traer una submuestra, se retira una submuestra que es la que va a formar la muestra compuesta que se va a enviar al laboratorio. Terminado el muestreo de la parcela, se procede a mezclar las submuestras. En lo posible se tiene que hacer una mezcla lo más uniforme posible para que represente a la parcela seleccionada. Una vez que se realizó la mezcla, se utilizan unas bolsitas. El material de la bolsa no es importante. Lo importante es que esa bolsa no haya sido utilizada con algún producto que pueda alterar el resultado del análisis. Se procede a identificar esa muestra. Es importante para eso que se indiquen los siguientes datos. El nombre del propietario. El lugar del cual se extrae la muestra. El cultivo anterior. El cultivo para el cual se quiere. O sea, el siguiente cultivo que se va a utilizar. La profundidad de muestreo. Esas informaciones van a ser útiles en el laboratorio a la hora de realizar las recomendaciones de fertilizantes y correctivos. Si la muestra de suelo está con mucha humedad, es conveniente que ella sea, se utilicen dos bolsitas. La primera sería para contener la muestra de suelo y la segunda sería para contener la etiqueta con las informaciones necesarias para el laboratorio. De esta forma, se evita el riesgo de que se borren las informaciones en el momento de enviar al laboratorio. Una vez que la muestra de suelo está convenientemente cerrada y etiquetada, se procede a enviar al laboratorio. Es importante que esa muestra se envíe por lo menos tres meses antes de la siembra del cultivo que se desea realizar, ya que si es necesario realizar algún tipo de corrección con el uso de cala agrícola, debe realizarse esa corrección por lo menos tres meses antes para que tenga algún efecto en el cultivo que se pretende sembrar. La periodicidad o el... a cada cuánto tiempo se debe realizar una muestra va a depender principalmente de la intensidad del manejo. Para el caso de cala agrícola, podría utilizarse a cada dos a tres años. Si se está realizando un manejo intensivo con el uso de fertilizantes, una muestra anual es lo conveniente.